Las nuevas cuadras modelos que vienen a complementar lo que allá por el 2002 y en el marco de un acuerdo con la Cámara de Comercio aquí de Morón, Martín Zabatella inauguró que fueron las primeras cuadras modelos en Belgrano que están establecidas en nuestra propuesta de desarrollo estratégico de la ciudad desde un primer momento. Lo que nosotros pretendemos hacer aquí es agregarle valor al suelo urbano. Agregarle valor significa dotarlo de creatividad, de seguridad, de confort, hacerlo estéticamente más agradable para que este tipo de configuraciones urbanas no quede deprimido, no pierda valor en relación con los shopping. Por eso este proyecto se llama Centro Comercial a Cielo Abierto que pueda ser tan competitivo, tan pujante, tan dinámico el centro de la ciudad como un shopping y ofrecerle a los vecinos y vecinas de nuestra ciudad de Morón y por qué no de otras ciudades cuando vienen aquí al centro de nuestra ciudad que bajan del tren o vienen a algún colectivo antes de ir hacia su ciudad que elijan comprar aquí. Nosotros queremos, quienes tenemos responsabilidades de gestión, inducir al consumo local, que sea acá la opción para comprar su bien o adquirir ese servicio para después llevarlo a sus distritos. Si es nuestro compromiso, seguir transformando las calles de Morón y poniéndolas en este aspecto. Y obviamente las intervenciones no solo se dan aquí en el centro de la ciudad, se dan en todas las ciudades. En Morón, en Castelar, en Aedo, en Villa Sarmiento. Porque como decimos siempre, nuestro desafío es construir ciudad para el efectivo ejercicio de ciudadanía.